¿Qué es la potencia? La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Es decir, no es lo mismo que yo voy al gimnasio y hagan 10 repeticiones en media hora, que otro que hace 10 repeticiones en 10 segundos. El que hace 10 repeticiones en 10 segundos obviamente está mucho más fuerte que yo. Entonces media hora, entonces la potencia es un factor clave. Bueno, también relacionada la potencia con la velocidad, el trabajo era la fuerza por el desplazamiento. Como el desplazamiento este tiempo es la velocidad, puede decir que la potencia también es la fuerza por la velocidad. Pero a mí lo que me gusta es hacer problemas. Vamos a ver las unidades. Un caballo de vapor, la unidad es el vatio y un caballo de vapor son 736 vatios. Voy a hacer aquí poner las cosas en caballo de vapor. A ver, antes de que me concesita, hace que se... Dice... ¿Qué significa TSS? Sí, sí, sí. ¿Propetición sube la adaptación? A ver, tú. Nada, usted dice... Calcule el trabajo realizado y la potencia desarrollada por las piernas de un estudiante de 55 kilos que sube por una escalera hasta una altura de 20 metros y dice que el sujeto es 6 o 2, o sea, o uno u otro, el otro sabe, no pasa, así es que escogen uno. Entonces, primero depende de calcular el trabajo que hace, el trabajo es el incremento de energía cinética, de energía potencial, de 10, de energía potencial abajo, masa, bueno, sabemos que su volvidad es suficiente. Sabemos que este es el riesgo y que no hay una preposición delante, por tanto, sujeto, competencia directa o atributo. Atributo no puede ser porque el objeto no es curativo. sujeto, por supuesto, por lo tanto, no tenemos sujeto, la potencia hay que buscar. Y la potencia del trabajo a ver si el sujeto me divierte. Ha sido el tiempo. Si yo digo, eso me divierte y lo cambio a plural, esas cosas. Esa es la potencia que genera, ¿vale? La máquina que yo uso de correr, me divierte. Yo pongo el tiempo que voy a tardar, el peso mío, todo metes mi masa, o sea que esto es el sujeto. Y él ya me calcula y la velocidad, pues sabiendo eso puedo calcular la potencia. Y me pone potencia tanto. Me la hace, me dice, ¿vas ahí a tanta potencia? ¿tú tenías que ser sujeto? Juan Pablo, ¿por qué has dudado? ¿Por qué estás copiado a ver? ¿No lo has hecho de casa? Y luego me queda un concepto que es rendimiento. ¿Te suena rendimiento, no? Gracias. 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 Gracias.